El sueño crepidante El sueño crepido El sueño crepidante 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 Amén. 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 Tus beatitudes en infusión. Amén. Amén. Tus beatitudes en infusión. Amén. 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 Tus putillzas en infusión. Mercado. T...? Amén. �서ite. Amén. 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 a ustedes de escuchar estas bellísimas canciones, seis aljópares, el maestro Vidauri, conocido por todos ustedes. Aljópares quiere decir esta perla de forma extraña, que ya engasada en una montera o en un collar, da una belleza muy popular a la joyería. Y como acaban de escuchar, son canciones relativamente cómicas que crean una atmósfera muy especial. Enseguida cantaré las seis canciones para cantar a los niños de Carlos Jiménez Mavara, compositor mexicano, también del siglo XX, en la que también los textos juegan un papel muy importante. En este caso son de Carlos Luis Sáenz, poeta, que aunque rebejó algún tiempo en México, es de Costa Rica, ya que apodaban el poeta de los niños. Ya van a oír ustedes qué bonitos textos también, qué finos, al igual que los textos de Concha Mójica, que musicalizó el maestro Vidauri. Son seis canciones para cantar a los niños de Jiménez Mavara. Son seis canciones para cantar a los niños. 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 Amén. 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 Que no hay amigos míos, que no hay los pecados. Que llora y fría, Madre mía, que buscamos a buscar. En cada suerte corría, ya, niño azul, llegué a este lugar. En cada día, todos los días, el amor de tu despertar. Porque la Espíritu, Madre mía, es la que brilla en tu vida, en tu vida. La Espíritu 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 ¡Oh, este es el álcool! Gracias. 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 Gracias.